Hola, buenas. Ya se han acabado las vacaciones, se está acabando el veranito, vuelta a la rutina y hoy mi propuesta es una sesión muy suavecita para empezar poquito a poco a activar la musculatura, a dar movilidad, a estirar. Vamos a empezar muy suavecito, nos vamos a tumbar boca arriba, colocamos los pies a la anchura de las caderas, las rodillas bien alineadas, sentimos los puntos de contacto de nuestro cuerpo con la colchoneta, el punto occipital, punto más saliente de la cabeza, las escápulas bien apoyadas, las palmas de las manos, los deditos bien apoyados sobre la colchoneta, sentimos el sacro, sentimos los deditos de los pies. Desde aquí vamos a empezar poquito a poco respirando, mantenemos hombros lejos de orejas y colocamos las manos sobre las costillas flotantes. Inspirando, por la nariz sentimos como las costillas se abren a los lados para dejar que el aire entre y al exhalar sentimos como se cierran al centro y abajo. Inhala, abriendo las costillas abriendo las costillas a los lados de un poquito arriba y exhalando deja que el aire salga por la boca y siente como las costillas se cierran al centro y abajo haciendo que el ombligo se esconda un poquito más. Unfantando, ados, posicionamos, inhalo, inhalo, como si mis costillas os fuese un acordeón y exhalamos cerrando y escondiendo el ombligo, inhalo y exhalamos y una vez más cogemos aire y exhalamos. Muy bien, vuelve a colocar los brazos largos a los lados del cuerpo, recuerda tirarte los deditos de las manos hacia la pared de enfrente para que los hombros queden lejos de las orejas y los trapecios estén relajados. Las rodillas bien alineadas, que no se vayan hacia afuera, que no se junten, siempre entre rodilla y rodilla dejamos un espacio como para que entre un puño. Bien, desde ahí mantenemos la ligera activación de aductores, quiero que cojas aire, que te prepares y al exhalar tira del pubis hacia ti apoyando la zona lumbar sobre la colchoneta. Realizamos la retroversión pérdica. Inhalando busco lo contrario, tiro de las crestas ilíacas hacia el suelo y hacia la colchoneta aumentando la curva lumbar. Al exhalar apoyamos la espalda entera sobre la colchoneta con la retroversión. Inhalando buscamos lo contrario con la anteversión. Exhalamos. Inhalamos. Vamos dando movilidad a la región lumbopélvica. Descargamos tensiones. La espalda baja. También en la zona del sacro. Una vez más, exhala. Tira del pubis hacia ti en retroversión. Inhala. Tira del pubis hacia el suelo en anteversión. Nos vamos a quedar con la pelvis en posición neutra. Y quiero que alinees los brazos al techo, manteniendo muñeca, codo y hombre en la misma línea. Desde aquí vamos a trabajar un poquito la movilidad escápula. Vamos a dar movilidad a las escápulas. Siempre respetando los hombros lejos de las orejas. Cogiendo aire, quiero que tires de los deditos de las manos hacia el techo, haciendo que las escápulas se separen. Y al exhalar damos peso a las escápulas buscando la conexión. Inspirando, las escápulas se separan. Exhalando, las escápulas se conectan. Inhalo. Y exhalando. Conectamos. Vamos a ir descargando un poquito a poco toda esa zona alta, trapecios, dorsal. Inhalo. Deditos al techo. Exhalo dando peso a las escápulas. Una vez más. Inhala. Exhala. Conecta. Y quédate con las escápulas conectadas. Siente los homoplatos sobre la colchoneta. Mantengo esa estabilidad escapular. Evito que el hombro se suba a la oreja. Evito que el otro hombro se vaya hacia adelante, hacia el techo. Y desde aquí cojo aire para prepararme. Activamos. Y exhalando, vamos con las tijeras de brazos. Un brazo se alinea con la oreja y la otra mano se va hacia la cadera. Y al inspirar volvemos al centro. Exhalo. Cambio. Controla esas escápulas. Controla esas hombros. Y cojo aire nuevo. Exhalamos despacito. Movimientos controlados. Muévete con fluidez. Exhalamos. Y volvemos cogiendo aire. Busco movimientos agradables. Sensaciones agradables. Inhalo al centro. Exhalamos. Inhalo al centro. Una vez más. Exhalo. Inhalo en el centro. Y última vez. Exhalamos. Vamos ganando. Cada vez un poquito más de movilidad. Vamos a combinar movimiento de pierna con movimiento de brazos. Activamos transverso. Cogemos aire para prepararnos. Y al exhalar elevo una pierna a 90 grados. Abro brazos en cruz sin apoyarnos en el suelo. Sin bloquear los codos. Inhalo. Y vuelvo. Cambio de pierna. Exhalo. Ombligo escondido. Pérez estabilizada. La espalda neutra. Y cogemos aire. Y volvemos. Exhalamos. Inhalamos. Eso es. Exhalamos. Controla la alineación de las rodillas en todo momento. Exhalamos. Recuerda cerrar bien esas costillas. Exhalo. Inhalo. Vuelvo. Una vez más con cada pierna. Exhalamos. Volvemos. Cogiendo aire. Y última vez. Exhalamos. Inspiramos. Y desde ahí bajo. Brazos a los lados. Perfecto. Quiero que os juntes las rodillas y los tobillos abrazando línea media. Vamos a trabajar un poquito la movilidad de la zona de las caderas. Estalizamos bien pelvis. Evita que la pelvis se vea la diversión. Evita que la zona lumbar aumenta su curva. Desde aquí cojo aire para prepararme. Activa. Y al exhalar dejo caer piernas a los lados. Separando rodillas. Y al inspirar vuelvo. Y aprieto rodilla contra rodilla. Activando aductores. Exhalo. Abro. Controla esa pelvis. Controla esa zona lumbar y un neutro. Inhalo. Cierro. Y aprieto rodillas. Activa aductores. Exhalamos. Exhalamos. Y cogiendo aire. Junto. Exhalo. Inspiro. Tres más. Exhalamos. Y volvemos cogiendo aire. Exhalamos. Inhalamos. Y una vez más. Exhalamos. Exhalamos. Inspiramos. Y vale. Seguimos abrazando línea media. Juntándose a rodillas y tobillos. Vamos a trabajar la disociación de la cadera. Vamos a ir alternando una pierna y la otra. Desde aquí estabilizo la pelvis. Que no se rote. Mantengo activado transverso. Y al exhalar voy a ir dejando caer una pierna al lado. Controla tu pelvis. Pon un saquito de arena. Imagina en la cristería que a contra la. Deslizo el pie por el suelo. Y cogiendo aire. Cierro la cadera. Y vuelvo a la posición inicial. Exhalo. Cambio. Voy dejando caer. Controla la pelvis. Que no se rote. Deslizo. Inhalo. Cierro cadera. Y vuelvo a la posición inicial. Exhalo. Dejando caer. Deslizando hasta que la rodilla se estira. Inhalo. Y vuelvo. Exhalo. Deslizo. Controla tu pelvis. No sueltes transverso. Inspiro y vuelvo. Exhalo. Deslizamos. Vamos dando movilidad a toda la zona de la cadera. El psoas. El flexor de cadera. Desliza. Y vuelve. Relaja el cuello. Relaja los hombros. Última repetición. Con cada pierna. Vuelvo. Y dejo caer. Peso a la cadera contraria. Inhalo. Y vuelvo. Perfecto. Vamos a volver a separar los pies a la anchura de las caderas. Y vamos a trabajar un poquito el puente. Desde aquí quiero que cojas aire. Activando suelo pélvico y transverso. Imagina que cierras una premallera que llega hasta el externo. Y manteniendo la activación al exhalar. Quiero que tires del pelvis hacia ti. Y la zona lumbar se apoya en el suelo. El culete se empieza a despegar. Controla las rodillas alineadas. Y vamos subiendo. Siempre respetando que el peso no pase de los hombros. Mantén las escápulas conectadas. Cojo aire. Y al exhalar bajo vértebra por vértebra. Una por una. Controla las rodillas. Y no tengas prisa a trabajar. Vete sintiendo tu columna. Vete dando movilidad. Articulamos. Muy bien. Me quedo con la pelvis en neutro. Y nuevamente. Cojo aire. Y al exhalar. Tiro del pelvis hacia mí. En retroversión la lumbar se apoya. El culete se empieza a despegar. Y voy subiendo. Controlando. Que las escápulas se quedan apoyadas. Siento el trabajo en la cadena posterior. Cogiendo aire. Y exhalando bajo vértebra por vértebra. Dando movilidad a toda la columna vertebral. Sin prisa. Sin prisa. Apoyamos la pelvis. Nectra. Inhalo. Y exhalo. Retroversión. Y voy subiendo. Voy subiendo. Voy subiendo. Cuello relajado. Las costillas nos elevan. Inhalo. Manteniendo la posición. Rodillas alineadas. Y exhalo. Bajo una por una. Una por una. Dejando la huella de cada una de las vértebras sobre la colchoneta. Y atenta. Esta vez me voy a quedar arriba. Cojo aire. Y exhalamos. Solo pélvico transverso activo. Me quedo arriba. Cojo aire. Al exhalar. Elevo brazos. Muñeca con un hombro. En la misma línea. Distancia. Oreja y hombro larga. Inhalo. Y al exhalar. Cerramos costillas. Brazos atrás. Flexión de hombro. Y cojo aire. Vuelvo. A la posición inicial. Exhalamos. Cierra costillas. Hombros abajo. Y vuelve inspirado. Exhalamos. Empezamos a notar ese trabajo en la cadena posterior. Y arriba y nada. Trabajamos desde el isquiotibial. Subiendo hacia el glúteo. Y hacia la lumbar. Y vuelvo. Cojo aire. Dos más. Exhalamos. Controla sus hombros. Inspiramos. Y última vez. Exhalamos. Inhalamos. Quietos con los brazos arriba. Exhala. Baja una por una. Una por una. Sigo dando movilidad a la columna. Me quedo con la pelvis en dentro. Curvas fisiológicas. Que la lumbar no se me apoye en el suelo. Y vamos a estirar ese isquiotibial y ese gemelo. Estiramos la cadena posterior que ha estado trabajando ahora. Mantenemos respiraciones profundas. Tira los deditos hacia ti. Relaja los hombros. El cuello largo y estirada. Vale. Cambio de pierna. Respira. Respira. Es normal que nos sintamos más agarrotados. ¿Eh? Que de costumbre después del verano. No pasa nada poquito a poquito. Iremos volviendo a coger la forma. A sentirnos más ligeros. Más ágiles. Más fuertes. Vale. Y vamos a estirar también un poquito toda la zona del pie. Mirad. Quiero que apoyes el pie sobre la otra pierna. Y si ya notas estiramiento desde aquí. Aquí nos quedamos. Si no. Elevo la otra pierna. Y acercamos. Relaja los hombros. Relaja el cuello. Si estás con mucha tensión en la zona cervical. Puedes colocar una almohadita debajo de la cabeza. Recuerda. No dejes de respirar profundo. No bloquees la respiración. Vamos estirando. Tienes la zona de tiramidal. Cambiamos. Vamos a seguir activando un poquito pared abdominal. Vale. Trabajamos muy suavecito. Manos detrás de la cabeza sin cruzar los deditos de las manos. Codos abiertos. Pélvis neutra. Evitamos que la zona lumbar se apoye en el suelo. Las rodillas alineadas. Cogemos aire. Activamos. Y exhalando vamos elevando tronco. No más de 30 grados. Evito perder esa curvatura lumbar. El ombligo escondido. Activa. Activa desde el suelo pélvico. Cerrando esa cremallera imaginaria. Y al inhalar bajamos. Exhalamos sin tirar del cuello. Recuerda siempre respetar la distancia entre la barbilla y el pecho. Y mantengo el ombligo escondido. Exhalo. Que nos agumbre el abdomen. Controla. Inhalo. Despacito. Exhala. Siente el trabajo en la pared abdominal. Relaja el cuello. En el cuello no hay tensión. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhala. Inspira. Y una vez más. Exhala. Inspira. Desde aquí. Brazos largos a los lados. Escala. Lenta. Estiro pierna arriba. Mantengo pelvis estabilizada. Si no puedo estirar de toda la pierna no pasa nada. Doblo un poquito la rodilla. Pero que por estirar la pierna no se me aplaste la zona lumbar. Prefiero doblar un poquito la rodilla y mantener la estabilidad de la columna vertebral. Desde aquí. Cojo aire. Me preparo. Activa bien transverso. Y exhalando bajo de talón sin tocar el suelo. Inhalo. Subo en punta. La rodilla en línea con la cadena. Exhalo. Dos. Inhalo. Y tres. Inhalo. Y cuatro. Inhalo. Y cinco. Inspiro. Y seis. Inspira. Y siete. Inspira. Y ocho. Inspira. Relajo. Rodilla al pecho. Vamos poquito a poco. Trabajando suave. Y ya iremos durante el curso de manera progresiva. Dificultando los ejercicios. Dificultando las sesiones. Cambiamos de pierna. Controla esa zona lumbar neutra. Pélis estabilizada. Activamos. Y exhalo. Bajo de talón. Inhalo. Y dos. Inspiro. Y tres. Inspira. Controla la pierna. Que está en el suelo también bien alineada. Y cinco. Inhalo. Y seis. Inhalo. Y siete. Inspiro. Y ocho. Inspiro. Rodilla al pecho. Descanso. Y vamos a seguir un poquito más con los oblicuos. Manos detrás de la cabeza. Recuerda. No cruces los deditos de las manos. Evita. Hay que crear más tensión a la zona cervical. Pélvis neutra. Pélvis estabilizada. Que no se rote. Y vamos a trabajar buscando la diagonal. Concentrate en llevar costilla flotante. Sí. Las últimas costillas. Hacia la cresta ilíaca contraria. Así. Cerrar los podos. Sin rodar la cabeza de manera individual. La cabeza va siguiendo al resto del cuerpo. Nada más. Siente el trabajo en el ombligo. Coge aire. Activa y al exhalar. Busco la diagonal. Y vuelvo. Y dos. Y vuelvo. Recuerda. Ombligo escondido. Cierra costillas en cada exhalación. Y cuatro. Inhalo. Codo abierto. Y cinco. Inhalo. Seis. Inspiro. Y ocho. Inspiro. Y ocho. Relájase el cuello. A cambio, al otro lado. Y exhalo. Uno. Exhalo. Dos. Controla la alineación de las rodillas. Tres. Y cuatro. Inhalo. Y cinco. Relaja el cuello. Y seis. Seis. Inspiro. Y siete. Inhalo. Y ocho. Inspiro. Estiro brazos y piernas. Que se estigue junto a la cadena anterior. Muy bien. Lleva las rodillas al pecho. Movemos un poquito. Descargamos la espalda. Podemos hacer círculos con las piernas. Vale. Que las piernas estén relajadas. O las manos las que mueven esas piernas. Descargamos ahí un poquito también toda la zona de caderas. Psoas. Psoas. Muy bien. Y desde aquí vamos a seguir trabajando un poquito. En la terapia. Vale. Nos vamos a tumbar. La pierna de abajo un poquito flexionada. La de arriba la estiro. Columna larga y alineada. Pelvis. Estabilizada. Que las dos crestas ilíacas se mantengan mirando al espejo. Activo transverso. Y exhalando. Subo en punta. Inspirando bajo de talón. No hace falta que subas mucho. Estamos empezando. Vale. Solo busco una activación de ese glúteo medio. Exhalo. Inhalo. Y cinco. Inspiro. Y seis. Inspiro. Y siete. Controla los movimientos. Coordínalos con la respiración. Y nueve. Inhalo. Y diez. Cinco más. Once. Inspiro. Doce. Inspiro. Trece. Alarja bien la columna. No sueltes el transverso. Y última vez. Y vale. Desde aquí vamos a estirar un poquito recto anterior del cuadriceps. La parte anterior de la pierna. Antes ya hemos estirado la parte posterior. Aquí controla la rodilla alineada con la cadera y con el tobillo. Piernas a la anchura de las caderas y pelvis estabilizada. No permitas que aumente la curva lumbar. Respeta la curvatura natural. Vale. Y vamos a seguir trabajando un poquito más la movilidad. A la vez que abrimos esa cadena anterior. Estiramos toda la columna pectoral. Bueno, yo voy a coger la colchoneta y me voy a hacer una almohada. Pero podéis utilizar una almohada, un cojín. Sin ningún problema. Nos tumbamos. Eso sí, que el cuello esté relajado. Desde aquí. Piernas flexionadas. La columna larga y alineada. Hombro relajado. Cabeza relajada. Que las piernas no se muevan. Vamos a buscar sensaciones agradables. No forceis en este ejercicio. Quiero que vayas cogiendo aire. La mano va hacia el techo. Y al exhalar vamos a ir hacia el otro lado. Hasta donde lleguemos sin mover piernas, sin forzar. Cogiendo aire vuelvo a la mitad del camino. Y desde aquí exhalamos a la posición inicial. Inspiramos. Y exhalamos al otro lado. Inspiramos. Que el movimiento sea continuo. Que no haya paradas entre la inspiración y la exhalación. Inhalo. Relaja la cabeza. Siente como se abre la cadena anterior. Como se estira toda la zona del pectoral. Y exhalamos. Y exhalamos. Palma sobre palma. Dos más. Inhalo. Exhalo al otro lado. Inhalo. Y exhalamos. Última vez. Cogemos aire. Y exhalamos. Inspira. No te olvides de mover la cabeza al mismo tiempo que el resto del cuerpo. Muy bien. Y vamos a caminar hacia el otro lado. Empezamos con la activación del pinche o medio. Vamos. Vamos. Pierna de abajo flexionada. Pierna de arriba estirada. Alargo la columna. Controla esas dos crestas ilíacas mirando al frente. Que la pelvis no esté rotada. Escaplas bien conectadas. Activamos. Cojo aire para prepararme. Y exhalo. Subo en punta. Inhalo. Bajo de talón. Exhalo en punta. Inspiro de talón. Y exhalo. Tres. Inhalo. Y cuatro. Inspiro. Alarga, alarga. Cinco. Inhalo. Y seis. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Siete. Exhalo. Ocho. Exhalo. Nueve. Exhalo. Vamos notando el culete. Sí. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Y trece. Inspira. Catorce. Ya se va anotando un poquito el trabajo. No hace falta que subas muy arriba. Suave, suave. Recuerda que es una de las primeras sesiones que vamos a hacer de vuelta de verano. Vale, vamos a estirar un poquito ese cuadríceps. Controla piernas a la anchura de las caderas, las rodillas alineadas, pelvis estabilizada. No pierdas las curvas fisiológicas. Respira profundamente. No bloquees la respiración. Muy bien. Y vamos a seguir con el ejercicio de movilidad. Arruadita. Para que el cuello no esté en tensión. Nos tumbamos. Palma sobre palma. Columna. Larga y alineada. Importante la postura. Para hacer los ejercicios. Cualquiera de ellos. No importa que no sea un ejercicio de fuerza. Siempre hay que controlar mucho la postura. Desde aquí, recuerda. Piernas quietas. Hombros relajados. Inhalo. Llevo la mano hacia el techo. La mirada sigue a la mano. Y voy exhalando. Exhalando. Hasta donde llegue. Sin forzar. Sin mover esas piernas. Inhalando. Vuelvo a la mitad del camino. Y desde ahí exhalamos. A la posición inicial. Seguimos un poquito más. Siente como se empieza a estirar el corazón al pectoral. Y se abre la cadena anterior. Tres más. Recuerda que la cabeza se tiene que mover de una manera armoniosa con el resto del cuerpo al mismo tiempo. Y dos últimas. Cogemos aire. Exhalamos al otro lado. Inspiramos. Y exhalamos volviendo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Muy buen ejercicio de movilidad. Y vamos a trabajar un poquito en cuadrupedia. Vamos a terminar la sesión un poquito a poco. Quiero que coloquéis los hombros encima de las muñecas. Las caderas encima de las rodillas. La columna larga y lineada. No te olvides del cuello. Controla los codos que no se bloqueen. Mantengo pelvis estabilizada que no se rote. Activamos transverso. Coge aire para prepararte. Y al exhalar. Estiro una pierna atrás. Lejos. Pensando en crecer. Como si quisiese tocar con los deditos del pie en la pared de atrás. Y al inhalar volvemos. Exhalando. Cambio. Estiro. Estiro lejos atrás. Inspirando. Vuelvo. Exhalamos. Lejos. Mantengo la columna larga y lineada. La pelvis estabilizada. Exhalamos. Y volvemos cogiendo. Eso es. Exhala. No sueltes el ombligo. Cierra bien las costillas. Inhalo. Exhalamos. Inspiramos. Inspiramos. Seguimos un poquito más. Exhalo lejos. Siente la contradicción entre los deditos del pie y la coronilla. Que tiran en sentido contrarios. Vamos a hacer una más con cada pierna. Controla sus codos que no estén bloqueados. No te olvides de la zona cervical. A larga y a línea. Muy bien. Desde aquí cambiamos. Vamos a trabajar ahora lo mismo. Pero con los brazos. Al exhalar. Estira lejos ese brazo. Evita la rotación del tronco. Mantén las cápsulas conectadas. Y vuelvo. Y exhalamos. Mantén un poquito. Y bueno. Busca alargar. Pero siempre respetando esa distancia entre la oreja y el hombro. Lejos. Estiro, estiro, estiro. No bloquees los codos. Mantén escápulas bien conectadas. Ombligo escondido. Protegiendo la espalda en todo momento. Estabilizando. Exhala. Exhala lejos. Inhala. Exhala lejos. Inhala. Exhalamos. Y vamos última vez con cada brazo. Exhala lejos. Alinear el brazo con el resto de la columna. Controla el codo que no se bloquee. Y desde aquí. Llevamos el culete a los talones. Y descansamos un poquito. Y vamos a seguir trabajando un poquito más la movilidad para luchar contra esa rigidez de tanto tiempo sin movernos este verano. Vamos a trabajar un poquito la movilidad de toda la columna partiendo de la pelvis con el gato y el perro. Recordad que el gato y el perro al final lo que estamos haciendo es una báscula pélica, una retroversión y una anteversión acompañados del resto del cuerpo. Bueno, desde aquí. Cogemos aire en posición neutro. Y al exhalar quiero que hagas una retroversión. Tira del pubis hacia ti. Mete culete. Mete la nariz. Mírate el ombligo. Y haga... Y estiro, 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 estiro toda la espalda. Como si el ombligo quise salir disparada hacia el techo. Inhalo. Vuelvo a neutro. Y al exhalar tiro del pubis hacia la colchoneta y adelanto la mullada del suelo sin llegar a hiperestender el cuello. ¿Vale? Evita la hiperestensión cervical. Una extensión cervical controlada. Inspiro neutro y exhalo el gato redondo, redondo. Tira del pubis hacia ti. Mete el culete. Mete la cabecita. Inhalo. Paso por neutro. Y exhalando, saco el bublete y adelanto la mirada del suelo. Inspiramos neutro, curvas naturales. Y exhalo el gato. Hombros lejos de orejas, no bloque los codos. Inspiro neutro. Y exhalamos el perro. Inspiro neutro. Y exhalo el gato redondito, me miro el ombligo. Siento como se estira toda la espalda, esa zona dorsal sobre todo. Inspiro neutro. Y exhalo el perro. Desde aquí me tiro en posición neutra, me coloco de rodillas y vamos a estirar un poquito el psoas, el flexor de cadera. Entonces mantengo la rodilla alineada siguiendo a los deditos de los pies. Es pelvis, bien estabilidad, que no se me rote, ¿vale? Y curva de cadera natural. Desde aquí, siempre pensando en crecer, vamos a ir dejando caer el peso sobre la pierna delantera. La idea es como si quisiésemos apoyar la pelvis en el suelo. Y desde aquí voy notando cómo se estira el psoas de la pierna que queda atrás, de mi pierna izquierda. Mantenemos, respirando profundo. Si no llego, no pasa nada, me apoyo sobre la pierna. Pues siempre manteniendo una buena conexión escapular, sin soltar el transverso del abdomen. Cambiamos, despacito, controlando, ombliguito escondido, cuello largo, alinea toda esa columna. Mantén las cápulas conectadas. La rodilla que no se vaya hacia afuera, ¿sí? La rodilla que quede en línea con el tobillo. Muy bien. Y para terminar, vamos a estirar un poquito la zona de los trapecios, ¿sí? Quiero que lleves la oreja hacia el hombro, mantengo los dos hombros en la misma línea. Y desde aquí, si no noto suficiente estiramiento, creamos un poquito de presión con la mano, pero suave, sin forzar ese trapecio. Vamos a rotar ahora un poquito la cabeza, para que el estiramiento vaya en la parte posterior del trapecio. Trapecio inferior. Recordar la presión suave. Que ya los trapecios suelen estar bastante intensos como para ponerle tanta tensión. Cambiamos de lado. Oreja al hombro. Si no siento estiramiento, ejercemos una pequeñita presión. Y desde aquí, rotamos un poquito la cabeza, para que el estiramiento vaya en la parte más posterior. Y vamos a terminar estirando un poquito las extensores cervicales. Nariz al pecho, escápulas conectadas y desde ahí presionamos suavemente con las manos. Sentimos, sentimos, sentimos como se estira la parte posterior del cuello, los extensores cervicales. Muy bien, vamos a relajar un poquito los hombros. Relajamos un poquito el cuello, medio círculo a un lado, medio círculo al otro, como si pintase una u con la nariz. Muy bien, chicos, ya está aquí la sesión de hoy. Espero que os haya gustado y que poquito a poco nos volvamos a ir poniendo...